Un saludo para todos ustedes, bienvenidos a la reflexión del pan de la palabra para este jueves 16 de noviembre. Estamos leyendo en estos días la primera lectura del libro de la sabiduría y hoy nos presenta estas características importantes, fundamentales de la sabiduría. Es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, seguro, firme. Tiene todas las características fundamentales. Es efluvio del poder de Dios, es su presencia, es su acción de Dios. Se despliega con sutileza, ilumina y dice que hace amigos de Dios, hace amigos a los hombres, a los amigos de Dios. Entonces hay que buscar la sabiduría, tener la sabiduría de Dios. La plenitud de la sabiduría es Cristo, es su palabra, es el Espíritu Santo, son los dones. Entonces hay que desearlos como lo más lindo, como lo más sagrado, como lo más noble, como lo más puro. Eso nos dice también el Salmo 118. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Entonces a través de todas estas cosas el Señor sostiene la vida y la divulga, la da a todas las personas. La presencia de Dios en nuestra vida. Y esa plenitud en el Evangelio de San Lucas dice, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Pues el reino de Dios ya está presente cuando aceptan la palabra, cuando aceptan la persona de Cristo. Él está ahí vivo y presente. Es el reino de Dios en semilla, cuya plenitud de ese reino es en la eternidad. Entonces no hay que preocuparse que sea una cosa espectacular, sino que es más bien esa sabiduría, esa presencia del Señor en el alma, en el espíritu, en la boca, que se da, que se expresa lo mejor. Entonces es el reino de Dios presente en Cristo. Por eso hay que desearlo, estar siempre con el Señor, pedir su gracia, pedir su amor, pedir esa plenitud que acompañe, que ilumine, que fortalezca la vida, que nos prepare y que nos ayude a caminar a la plenitud del reino de Dios, que es en la eternidad. Allá, en el banquete eterno de las bodas del Cordero, esperamos nosotros encontrarnos con toda grandeza, con toda belleza, con toda bondad. Pidámosle al Señor, a la Santísima Virgen María, que nos acompañe, que nos conceda esa sabiduría de conocer la voluntad de Dios y de hacerla. Él vivo y presente en nuestra vida y que lo podamos manifestar a los demás. Que Dios y la Virgen les bendiga. Un buen día para todos. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com De la Palabra, mis al diario para el pueblo de Dios.